¡Familia Bonita del Dicho! ¿Cómo están? Miren quién está aquí, qué preciosidades, oigan. Ni me pelan, ni me pelan. Yo aquí te estoy pelando. ¡Ay, perfecto, Tamara! Me voy contigo porque justo contigo quería venir. Porque, ¿qué crees? Te tengo una sorpresa, un viaje al pasado. ¡Familia Bonita del Dicho! A ver. Hay algo que huele raro en una relación, siempre se siente. Nada más hay que realmente estar con los ojos abiertos y pensar bien las cosas, porque cuando algo no está bien, no está bien y no hay que hacernos mensos. Cuando algo no está bien, no está bien. Y no hay que hacernos mensos. ¿En qué año fue? Creo que fue 2017. Ay, que estabas con Manu. Manu, un abrazo y un besito, te extrañamos. Muchos besos. Digo, no tanto porque ahora llegó tu trabajo, ¿verdad? Pero te queremos, pues, te queremos. Vamos a ser sinceros. Ok, ¿qué estaba pasando por tu mente en ese momento? Pues me acuerdo más o menos de lo que se trataba ese Dicho. Entonces, era como que el río... No era ese Dicho, pero ya te voy a decir otro Dicho. A ver. O sea, que si el río suena... Ditch Inception aquí. Exacto, que si el río suena... Es que agua lleva. Ándale. O sea, Miguel, dénse cuenta. Si algo está mal, está mal y nos hagan mensos, ¿no? Oigan, ¿qué es esto? Es un granito, déjalo. Lo exploté y ya así quedó. Es que lo que pasa es que, familia, han dicho como cumplimos un millón de seguidores en TikTok hoy, trajeron pizza y pues la niña se emocionó y se atascó en la de tomate. Exacto. Oye, a ver, quiero saber. Dígamelo. ¿Te has hecho mensa alguna vez en una relación? Digo, ahorita ya estás casada, señora, aquí, pero... ¿Antes? ¿Te hiciste mensa alguna vez? Sí, 100%, en diferentes cosas, pero 100% sí. ¿Cuándo fue la vez que dijiste, ay, sí la regué? Yo creo que una vez que todo el mundo me decía como, date cuenta, amiga, date cuenta, las intenciones de él van por otro lado, etcétera, etcétera, y yo no, los corazones y bombones por todo a mí. Y sí lo sabía, la neta me hice mensa, sí lo sabía, quería vivir el momento. Que tampoco está mal porque aprendes, ¿no? Claro, creo que es parte del crecimiento de cualquier persona. Oigan, pero no repitan lecciones tanto, ¿saben? Con una vez que les pase y ya. Ya, una sola vez. Sí tengo amigas, güey, que... Perdón por la palabra. Sí tengo amigas que sí han sido así de que... Patán tras patán. Así, es como no... Bueno, ya aprendiste porque ya te tocó uno muy fuerte otra vez. Bueno, pero seguramente ya el que sigue otra vez. Entonces sí, ahí sí está crítica el asunto. La lección que no se aprende, familia, bueno, te has dicho. Se repite. Exactamente. Oye, y cuéntame, ¿por qué estás lleno de pizza? Bueno, pues es que en mi capítulo nos pusimos un poquito sangrientos. ¡Ay! Un fantasma, oigan. Nos pusimos un poquito sangrientos, pero les voy a contar. Para que puedan hacer la sangre, es miel. ¿Miel? Es miel. ¿Con qué? Con colorante. ¡Guácala! O sea... Si andan en sus casas, ¿cómo está mi pelo? Ay, no. Ay, no, o sea, sí, sí. Muy mal, muy mal. Tengo así, tengo sentimientos encontrados porque por un lado amo... La miel, pero en los pancakes, no en mi cara, dice. Exacto. No, y amo venir y trabajar en el dicho y todo, pero nunca había estado tan incómoda físicamente. Pero mira, eso se verá reflejado en tu capítulo y seguramente quedará increíble. Exacto. Todos los que hacen, hija, ¿por qué es la mejor, la Maximo? Me lo dice el mejor. Ah, te quiero. A ver, de lejito también me quiero ir. Así, 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 así. A ver, mucho más. Un beso en el cuello. Así de lejitos porque, miren, yo no quiero ser un hotcake, ¿todo bien? Ya soy todo un hotcake. Yo ya soy demasiado dulce, por sí. Entonces, no, ¿para qué quiero que me coman las hormigas? Exactamente, ya. Tú ya llegarías al tope. Exactamente. ¿Cómo viste tu recuerdo? Pues la verdad me encantó, te agradezco mucho por traerlo y sí, cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿no? Me acuerdo, yo creo que fue de mis, no puedo decir mis primeros dichos, pero por ahí. Y sí puedo decir que de verdad es una producción a la cual no quiero dejar de asistir nunca. Ay, qué bonito. ¿Qué le dirías a tu Tamara del 2013, de ese momento? Uf, tantas cosas, yo creo que para empezar a darle un abrazo enorme, enorme, que creo que a veces cuando nos ve, o sea, creo que son esos los momentos cuando te dicen como tu Tamara chiquita o la Tamara más joven de ese momento, lo que le estaba por pasar, todo eso es como la quiero abrazar y le quiero decir que pase lo que pase, todo va a estar bien y va a llegar a este momento. Ay, qué bonito, a ver, te vamos un poquitito más cerca, ay, 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 te queremos mucho también. Yo les quiero mucho a ustedes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ponerle tanta pasión y aguantar vara con la miel slash sangre. Lo que sea, oye, siempre dije que quería ser actriz y esto es parte de... Oye, claro que sí. ¡Familia Bonita del Dicho! Nos vemos, adiós. ¡Familia Bonita del Dicho!